Los contendientes volvieron a perder la prueba de inmunidad. Tuvieron una gran batalla con los famosos. Oscar ha mostrado gran mejora y en este circuito le ganó un punto a Daniel Corral y a el hijo de Octagon le ganó dos. En cambio Ernesto no dio puntos. Y tuvieron que ir a la prueba individual donde Mackie fue la que tuvo más puntos y se salvó de la sentencia. La ganadora de la prueba individual fue Doris, porque Ernesto se dejó ganar. Los sentenciados fueron Oscar, Antonieta y Ernesto. ¿Quién saldrá de Hexatlón? Pues los seguidores del Hexatlón han apoyado a Oscar y lo han salvado dos veces seguidas y podrían apoyarlo otra vez, pero también ya han estado sentenciados Ernesto y Antonieta. Oh, ¿será que esta vez sí salga Oscar? ¿Y tú por qué participante votaste? Participa en esta encuesta, dale click aquí, en este círculo con una i de la esquina. Comenta, denle like y suscríbanse.